Mantener la macroeconomía y el rescate de la ANE son los puntos claves para el desarrollo económico en el país siempre y cuando se proteja a los más vulnerables, tema de conversación del Fondo Monetario Internacional con el gobierno y otras entidades. Primero se tiene que mantener la estabilidad macroeconómica, pero también al mismo tiempo protegiendo a los más vulnerables. La ANE no puede continuar siendo un agujero negro para Honduras. Esos recursos son necesarios en otros lugares en Honduras. Entonces una reforma de la ANE sería clave para nosotros. Y claro, para cerrar y para no agregar a la mala reputación del Fondo, el gasto social, la inversión son puntos claves para Honduras. Darle continuidad a temas importantes del país es lo que según el director del FOSDE es importante en dichas reuniones. Históricamente el FOSDE se reúne con el Fondo Monetario Internacional en sus misiones y con su oficina internacional como también en las oficinas principales de ellos en Washington. Y de hecho nosotros le damos una continuidad a los procesos que en este momento están encaminados a una negociación que el gobierno de Honduras debe continuar teniendo para lograr un acuerdo. Ahorita no hay un acuerdo con esta institución y no deja de ser cierto que cuando no se tiene un acuerdo, pues las gestiones gubernamentales se vuelven un poco más complejas. Además se presentaron propuestas por parte del FOSDE para el mejor uso de los recursos y que se intente resolver el problema de la ANE e identificar las debilidades de los diferentes sectores. Eso nos ha llevado entonces a proponer algunas cosas que están bastante vinculadas al mejor uso de los recursos, que haya un conjunto de propuestas que intenten resolver el problema de la ANE. Y aquí apuntamos algo muy específico. Se habla de que siempre han habido planes de rescate, pero nadie tiene los planes de rescate. Según analistas, cada mecanismo planteado en reuniones para la economía de Honduras y planes políticos discutidos con el Fondo Monetario Internacional, FOSDE y Gobierno, se deben de cumplir para el bienestar del pueblo hondureño y los más pobres del país. La visita, como repetimos, es del equipo técnico. De esta manera esperamos nosotros que Honduras cumpla con lo que ha propuesto y una es seguir invirtiendo en temas de inversión social para reducir la pobreza. Seguir trabajando de manera transparente y aquí es importante. Una cosa es decirlo y otra cosa es actuarlo. Así que esperamos nosotros que realmente no solo se diga, queremos las cosas de manera transparente. Una de las medidas que hasta el momento ha puesto el gobierno en la mesa de los hondureños es la nueva ley energética que busca reducir las tarifas, así como renegociar contratos de energía. Bueno, para eso está lo que es la nueva ley. Esa nueva ley te permite lo que es la renegociación de los contratos de energía para poder darle una baja en la tarifa al pueblo hondureño. También la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas y el cambio de la gobernanza para poder tener una gobernanza adecuada que te ayude a lograr los objetivos. Hay reuniones permanentes con todos los organismos multilaterales y con todos los países amigos. Está el Fondo Monetario Internacional, está el PIDE, está el Banco Mundial, está el Banco Centroamericano, está el PNUD, está Naciones Unidas, están gobiernos amigos como los de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países también de América Latina. Con apoyo en Imágenes de Luis Zelaya y en Edición Gustavo Cortés, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.